¡Hola! ¡Muy buenos días! Resumen del fin de semana en la guerra de Rusia y Ucrania. Empezaremos por el frente sur. En Odessa los ucranianos siguen preparando todo para el desembarco de los rusos y estos siguen trayendo más unidades desde Crimea. De todas maneras, puede que si los soldados que están asediando Mikolaiv se cansan, se encaminen a Odessa por el interior. También los de Putin están acercándose a la central nuclear Ucrania Sur, que está aquí. Ya que estamos, decirte que la central nuclear Pepino de Zaporilla ya ha sido tomada por los rusos, pero los trabajadores siguen siendo los ucranianos. Mayormente para que no ocurra ninguna desgracia. Así que todo está funcionando con normalidad. A la derecha tenemos a Mariupol y a Volnovaja. En estas dos ciudades, los civiles llevan varios días sin calefacción, agua potable, electricidad ni comida. Así que Rusia y Ucrania pactaron un alto a fuego para poder crear un corredor humanitario y así que la gente pudiese huir hasta el interior del país. Pero la cosa no ha salido muy bien y ambos bandos se acusan mutuamente de haber roto la tregua. Por lo que al final ha sido un fail, nadie se puede mover y todo el mundo sigue igual de puteado. A todo esto, el ejército ucraniano sigue bombardeando las zonas de Donest y la población de allí se queja de que están destruyendo edificios civiles. En el este, Kharkov sigue resistiendo, pero ahora la cosa se les complica a los ucranianos en la ciudad de Izum. Más arriba, las unidades rusas que venían desde la derecha están a pocos kilómetros del frente de Kiev, mientras que Chernigov sigue sin ser tomada. Venga, y si nos enfocamos en la capital, tenemos esta posición de los rusos. Por la izquierda, viendo que el ataque directo estaba imposible, han seguido avanzando por las afueras y han tomado varias posiciones en un intento de rodear la ciudad. Y en la derecha, el ejército ruso, como ya te he dicho, está a tan solo 18 kilómetros del centro. Pero han tenido que frenar el avance por culpa de los ataques ucranianos a los convoys de suministros y logística. Ya te cuenta desde dónde vienen. Está a tomar por saco. Venga, y fuera de estos frentes, el ministro de defensa ruso ha anunciado la total destrucción de la aviación de combate ucraniano. En Rusia, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, las manifestaciones en contra de la invasión son numerosas. Pero los antidisturbios no se cortan y arrestan a todo lo que pillan. Date cuenta que si te cogen, te juegas una condena de 15 años en la cárcel por oponerte a la llamada misión especial de Ucrania. Y fíjate que en estos últimos días ya van 9.000 encarcelados. La ONU cifra en más de un millón y medio de refugiados ucranianos. Estados Unidos ha puesto a hablar con Polonia para que este país regale sus actualizados MiG-29 a Ucrania. Y ya los americanos les darán alguno de los suyos. Pero los polacos están pensándoselo mucho porque tampoco quieren tensar más la cuerda y que Rusia se enfade con ellos. En lo económico destacar que las tarjetas de crédito Visa y Mastercard no funcionan en territorio ruso. Y si han sido emitidas en Rusia, pues tampoco valen en el extranjero. Imagina que te pilla esta guerra en Rusia de turismo de curro. ¡Oh, menuda liada! No tienes aviones para volver y ahora te dejan sin dinero. ¡Pues good luck! Tokia por su parte ha dicho que se lleva muy bien con Rusia y no quiere problemas para su economía. Así que no se va a meter a apoyar a ninguno de los dos bandos. ¡Ah! Y desde Moscú han sacado sus propias sanciones. No se va a poder bajar desde la Apple Store ni de la Google Play, la aplicación de Twitter, Facebook, BBC y algunas otras. Comentarte que este lunes se va a llevar a cabo la tercera ronda de negociaciones de paz. Vamos a ver si esta vez sirve para algo o solamente para darse largas. Y de momento poco más. ¿Crees que esta semana será la definitiva en el conflicto? Pues pónmelo. ¡Hasta luego, locomixas!